Provi Club espera hacer historia este fin de semana y avanzar una fase más del Campeonato Nacional Sub-15 en el juego de vuelta frente al equipo de Norte de Santander. Bueno, estas semanas hemos trabajado fuerte, hemos trabajado con dedicación, está bien preparado el equipo. El 11-9 de la ciudad enfrentará al Club Deportivo Sporting de Cúcuta. En el compromiso de ida, Provi Club sacó un buen resultado en la frontera. Es un rival bueno que en Cúcuta se logró un empate. Realmente la participación en el torneo nacional ha sido lo mejor que hemos podido nosotros como club realizar este año y vamos avanzando poco a poco. Ha sido un torneo paso a paso y con resultados positivos para el equipo dirigido por el profe Ballesteros y Cervantes. Realmente cuando nos enfrentamos a un primer grupo se pensó que era duro, que era fuerte, pero con el trabajo del profesor Ballesteros y el profesor William Cervantes hemos salido adelante. Agradecemos a los padres de familia porque la verdad que ese esfuerzo de los padres de familia y algunas personas que independientemente nos han colaborado, hoy podría mencionar cualquier cantidad de personas, pero han sido las que apoyan las actividades de los padres de familia. El juego usted lo puede vivir a través de la pantalla de enlace televisión a partir de la 1 de la tarde. Este sábado a la 1 de la tarde no se pierda la transmisión del partido entre Probi Club vs Sporting HM. Campeonato Nacional Interclubes Categoría Sub-15. En directo por Enlace Televisión. Partido de vuelta a tercera fase. Patrocina ESA Grupo EPM. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Patrocina ESA Grupo EPM.